Productores, a todos los que vivís bajo nuestro cielo, a los que impulsados por otro estímulo o vocación y están más allá de nuestras fronteras, producir una noche en la guarida Belángel, realizada por un gran equipo de profesionales. Os aseguro que vale la pena invertir en ella. Felices Navidades. Arriba España. Viva España.